hola qué tal amigos bienvenidos todos sean a mi canal pues me da mucho gusto recibirlos nuevamente aquí en mi casa a tejer conmigo el día de hoy les voy a enseñar a tejer esta colchita vean está muy hermosa muy bonita esta está hecha con estambre mini colors acuérdense es de los turcos se llama mini colors yo se las voy a enseñar a tejer pero ahora con otro color que se va se llama sekerín está muy bonito en otro vídeo les voy a enseñar a tejer la chambrita y los zapatos vean están bien bonitos pues empezamos el material para esta colchita van a ser cuatro madejas de estambre de este es un estambre turco ya saben de estambre escarina lo van a encontrar vean qué preciosos colores se llama sekerín miren yo tengo el paquete de cinco bolas déjenme decir una cosa es preferible comprar el paquete porque nos va a salir la colchita nos va a salir la chambrita y también les voy a enseñar a hacer unos zapatos bien padres que acabo de aprender entonces vamos a tener nuestro paquete de cinco bolas y vamos a empezar a tejer la colchita vamos a tejer con nuestro gancho del número y lo vieron cuatro vamos a tejer 90 cadenas yo hago chiquita la colchita porque es para el bambineto o para su porta bebé si ustedes quieren pueden hacerla más grande pero si necesitan más estambre 90 perdón 90 cadenas ya están mis 90 cadenas vean deben de ser flojitas amiga porque si no aprieta y luego les queda apretada la cadena y la puntadita floja entonces hacemos tres cadenitas más y contamos 1 2 3 4 5 y en las 6 metemos nuestro macizo el macizo que vamos a sacar 1 2 y 2 3 cadenas y sobre este macizo vamos a tejer 3 macizos sobre este macizo vamos a tejer 3 macizos acuérdense de 3 sacadas cargan meten sacan sacan 1 sacan 2 sacan 2 sacan 2 nuevamente son 3 macizos y con la cadenita van a ser 4 ahí está cargamos y dejamos 1 2 3 2 3 y en el cuarto metemos ahí hacemos otra vez un macizo 3 cadenas y 3 macizos sobre este macizo que ya habíamos hecho anterior hay veces que nos queda muy grande este lo pueden hacer apretadito para que no les quede patón porque miren como que se sale del cuadrito y así nos vamos a seguir todas las vueltas y amigas otra vez cuentan 1 2 3 y 4 y hacen su macizo apretadito este ya los otros ya los hacen flojitos ahora tres cadenas y otra vez tres macizos y así nos vamos a seguir toda la vuelta hasta terminar vean qué padre nos va a quedar al terminar la vuelta te terminan con un macizo así voltea y empezamos a tejer 2 3 cadenitas para subir más 2 más son 5 y prenden en el hoyito que está hasta arriba de su cuadrito mire de esta manera otra vez 3 cadenas nada más para subir son 5 y a todos los demás llevan 3 cadenas un medio punto y otra vez 3 cadenas y un medio punto y así se siguen toda la vuelta al finalizar nada más tejen 2 cadenas y su macizo aquí ahí está quedando bien bonito vean los colores ahora volteamos subimos con 3 cadenas y empezamos a hacer la misma puntada que hicimos aquí abajo que es un macizo acuérdense este es más apretadito luego 3 cadenas y sus 3 macizos sobre este macizo 2 y 3 y así nos vamos a seguir volvemos a aprender arriba del otro cuadrito y así nos vamos a seguir amigos una de cuadrito una de cadenas una de cuadrito una de cadenas miren les quiero enseñar esta que ya está terminada esta la hizo mi tía lupita ella es gemelita de mi mamá tejé bien bonito mire ella hizo el mismo ancho que yo entonces le puso una dos tres así 20 vueltas de cuadritos si para que ya luego les enseñe a hacer la punta y miren qué bonito la decoró ella si este es otro estambre también es turco y se llama este colores mini colores también es de sequerín vean está precioso también es de los hilos turcos pues vamos a seguir amigos tejiendo nuestras 20 vueltas yo ya terminé mis 20 vueltas de cuadritos no vamos a contar la de las cadenas nada más las de los cuadritos cuando terminemos nuestras 20 vueltas al terminar las 20 vueltas vamos a hacer una una vuelta de medio punto con lazada miren yo ya empecé aquí aquí en esta parte de aquí puse tres y uno arriba del medio punto tres y uno arriba del medio punto para dar vuelta vamos a poner dos juntos para que nos devuelito entonces aquí vamos a seguir lazada y acá ustedes tienen que ir viendo que les quede bien su tejido que ni se les haga o la nudo ni tampoco les quede así jalado que les quede bien porque luego hay gente que les digo ponganle dos medios puntos aquí o así pero les queda diferente entonces mejor cada quien acuérdense que todas tejemos diferente entonces cada quien vaya viendo cómo le va quedando bonito pero toda la vuelta vamos a hacer medio punto con lazada miren en los lados vamos a poner en un espacio 2 uno en el medio punto y uno aquí solito entonces en 12 en 11 y con su medio punto y en las partes que son más cortas vas a poner tres medios puntos y uno arriba del medio punto si tienen que ver de tal forma que no se les haga no la nudo ni jalado entonces aquí ya llegamos hacemos otro y cerramos acuérdense que aquí en la esquina debemos de poner dobles para que nos dé bien la vuelta aquí vamos a unir con un deslizado así el primero con el último y vamos a empezar miren ustedes le pueden poner la punta que ustedes quieran ya les enseñé a hacer la espuma de mar que salió en la colchita lily y la punta de granizos que salió en la colchita poleta ahorita les voy a enseñar a hacer una muy muy bonita y muy sencilla que es este de abanicos vamos a tejer suben con tres cadenitas y vamos a hacer tres macizos junto con la cadenita ya serían tres tres macizos dos cadenas voy a jalar mi tejido así para que aprecien más y otros tres macizos en el mismo lugar para formar un abanico uno y tres hacemos tres cadenitas y prendemos dejan uno y prenden en el que sigue otra vez tres cadenitas dejan uno y prenden en el que sigue esto lo van a hacer tres veces bueno dos veces miren así les voy a decir dejan este y acá luego tres cadenitas dejan un espacio y otra vez hacen el abanico entonces van a hacer dos onditas más las de la orilla son cuatro y abanico y así se van a ir toda la vuelta van a notar que se les queda un poquito el anudo pero está bien para que no nos vaya a quedar muy estirado entonces así nos vamos a seguir toda la vuelta abanico dos son cuatro onditas en el abanico en la esquina van a meter los seis macizos en el mismo hoyito pero en toda la parte de acá vamos a meter tres macizos en un hoyito dos cadenas y los otros tres en el hoyito de enjunto esto es para que no se nos haga mucho hola toda la puntada es igual miren ahorita les voy a enseñar cómo va a quedar así tres en este hoyito y tres en este tres cadenas dejas uno y prendes medio punto tres cadenas y prendes medio punto siempre dejando un espacio tres cadenas y aquí vamos a poner tres macizos y los otros tres en junto si así nos vamos a ir toda la vuelta y van a procurar amigos que les queden el abanico en las esquinas si no les queda aquí en la esquina abanico entonces recórranse o dejen menos espacio para que les quede mero aquí su abanico como este lado para que nos dé bien vuelta si tiene mi vuelta amigos tienen que contar miren aquí de este lado me quedó uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez este ya la otra esquina entonces exactamente del otro lado también me tienen que quedar diez sí y luego también de los lados cortos que son estos tienes que contar cuántos para que del otro lado te queden los mismos si si no se comen hoyitos miren como por ejemplo yo aquí ya le fui dejando dos en lugar de uno para que me quedaran diez de este lado y diez del otro si no se les olvide que aquí van a poner tres y tres nada más en las esquinas van a poner junto ahora la otra vuelta es así miren son tres cadenas y luego vamos a hacer un macizo arriba de cada macizo debemos de tomar aquí en medio para que nos quede esta costillita acuérdense que te ves deben de tejer bonito porque el buen terminado es lo que hace que se vea fino nuestro tejido entonces no nada más le metan los macizos por donde sea fíjense bien como le deben de meter aquí ya son tres y dos adentro uno y dos dos cadenas y otra vez dos adentro dos adentro y uno sobre cada uno de estos tomando así de en medio uno dos y tres y tres entonces ya nos quedan cinco de cada lado miren cinco de este lado y cinco de este tejemos tres cadenas y prendemos medio punto aquí en medio de la primera ondita tres cadenas y aquí luego tres cadenas y volvemos a hacer lo mismo uno y así nos vamos a ir toda la vuelta una ondita y cinco macizos de cada lado al terminar la vuelta unen aquí con un deslizado subimos tres cadenas y volvemos a repetir lo mismo vamos a coger aquí en la parte del medio ahora vamos a hacer cinco aquí afuera uno arriba de cada uno de estos y los dos que van adentro en nuestra v entonces van a hacer siete y ya son cinco 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 uno arriba de cada uno y dos adentro de la misma forma del otro lado hacemos dos cadenas y otra vez dos adentro y uno arriba de cada uno de de los macizos acuérdense que vamos a tomar aquí por en medio para que nos quede la costillita ahorita les voy a enseñar qué bonito se ve miren cómo se ve la costillita esa que vamos dejando entonces así nos vamos a seguir al terminar tejen tres cadenas prenden aquí en medio en su única ondita que ya tenemos otra vez tres cadenas y nuevamente nuestros siete macizos y así nos vamos a seguir toda la vuelta al terminar su vuelta unen con un punto deslizado suben tres cadenas y vuelven a hacer lo mismo lo único que al final aquí vuelven a hacer sus siete dos, dos y acá ya no le vamos a poner a ondita nada más que vamos a hacer el terminado miren van a hacer tres son siete tres y una lagrimita así y otra vez tres uno dos y tres y otra lagrimita acuérdense son dos cadenitas toman aquí saca todo hasta acá con un deslizado y siguen tejiendo y otra vez aquí uno y los dos de adentro y hacen los tres dos y tres volvemos a hacer otra lagrimita y seguimos tejiendo el otro lado seguimos tejiendo el otro lado del abanico son dos macizos adentro uno acá y su lagrimita dos cadenas meten así en las dos hebritas y con este mismo sacan hasta acá y otra vez tres macizos uno dos achitos dos y tres y otra vez dos cadenitas y así nos vamos a ir toda la vuelta amigas y esta es la última vuelta ya para que le podamos dar una planchadita nada más con vapor para que se nos asiente bien 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 la este toda la orilla al llegar aquí ya no van a hacer este cadenita ni nada así no se van a pasar inmediatamente al otro abanico y volver a empezar lo mismo y así nos vamos a seguir toda la vuelta tengo terminada mi colchita vean que tal nos quedó verdad que quedó preciosa quedó hermosa me encantaron me encantaron los colores como este color le queda más a niño bueno le queda a niño o niña le vamos a poner colchita santi como santiago como mi nieto es colchita santi está hermosa quedó preciosa quedó muy bien de tamaño pues yo las invito a todos ustedes a que la tejan miren quedó muy bonita posteriormente en el otro video pongan mucha atención porque les voy a enseñar a hacer la chambrita y sus zapatos pues espero les haya gustado antes de irme les quiero platicar que ya mañana ya llegó el día me voy a ir a Colonia me voy a ir a Alemania les voy a grabar un video porque voy a ir a una expo padrísima donde llegan estambres de todo el mundo van a ver que les va a gustar les quiero compartir un poquito de todo lo que yo voy a ver ahí y luego de ahí me voy a ir a Barcelona España voy a tejer con todas mis amigas acuérdense todas las amigas que estén por allá vayan vayan conmigo vamos a tejer muy padre pongan atención porque les voy a dar la dirección posteriormente y pues vamos a tejer esta colchita y muchas otras cosas pues allá las espero me va a dar mucho gusto saludar a toda la gente hermosa de España y sus alrededores pues nos vemos llegando y me dio mucho gusto estar con ustedes si les gustó el video de esta colchita denle like suscríbanse comenten y es muy importante que compartan su video pues nos vemos muy pronto y muchas gracias 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 gracias